Liberemos nos del peso de los besos, del dolor del dólar y de las espinas de la corona. Liberemos a las liebres, que hay en las libras, al yin y al yang, que hay en el yen. Pulvericemos el marco de los marcos, con un abrazo fraterno a un inmigrante ilegal. Ajusticemos a Franco, que se esconden los francos, con un beso a una musa, en un puente de París. Dejemos que florezcan las flores en los florines, que canten las liras, en las liras italianas. Alegres las nubias, bailen sobre las nubias, y los escudos no curan a las portuguesas. Alegres las nubias, bailen sobre las nubias, y los escudos no curan a las portuguesas. Deja que el niño, retorne a los corazones viejos. La luz llegue a tu cuarto, con la primavera, en las ventanas, y en los labios. Bolivia ven a ver, el alba que sentía, pristina y divina, como una estrella indina. Alba en Caracas, alba en La Paz, alba en Rozo, en Managua y La Habana, y también mañana, y también mañana. Se abrirá la cortina, y entrará el sol cantando, por América Latina, la espada que camina. Ven a ver el alba, ven a ver el alba, ven a ver el alba. Ven a ver el alba, ven a ver el alba. 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 Ven a ver el alba.